El combo de los 15 que cobran los 30 y los 15. ¡Ey! ¿Qué opinó? ¿Ahorita saco la salsa de eso? Sí, porque no es que ustedes cobran. Sencillamente no es justo que ustedes pegan un tema y se vaya todo el dinero para un lado. Es lógico que ustedes cobren también tu tajado. Claro. Como tiene que ser. No, no, aquí en el combo de los 15 no hay declive. El agua se queda neutro. Ustedes no se van a un solo lado. Neutral. No hay declive. No, no, no. Ustedes hacen un trabajo 1A, los hechos están ahí, los temas están en la calle pegados. ¿Eso lo dice el maestro? No, no. ¿Eso lo dice? No, no. Él sabe lo que está hablando. Por supuesto. No somos locos, ¿no? Y nada, estamos por aquí felices de compartir por primera vez con ustedes en cabina. Sí, sí, primera vez. Así que ya ustedes saben. Y para nosotros es más que un placer tener al maestro Víctor Luay en esta cabina del sonido del combo de los 15. Todos sabemos y conocemos ya de su trayectoria musical, de los arreglos, las composiciones y la salsa que ha pegado el maestro Víctor Luay. ¡Para todo el mundo! ¡Para todo el mundo! ¡Para todo el mundo! Esa es la verdad. Yo creo que no soy el mejor, señores. Lo que pasa es que hay mucha gente por el que es mejor que yo y que ha estudiado más libros que yo. Lo que pasa es que aparentemente yo sé que tienen más sintonía con el pueblo. Aparentemente yo pongo mi cerebro en una discoteca a la hora de hacer un arreglo y con la ayuda de Dios las cosas funcionan. Tengo aparentemente más sintonía con el bailador y eso es todo. Con el bailador de salsa. Sí, porque él tiene un compañero con un saoco que el que sabe de salsa, ¿tú me entiendes? Oye, si tú me haces un recuento pequeño, Víctor, de dónde arranca la salsa. O sea, ¿de dónde vienes tú, la primera salsa que tú haces éxito en este país? ¿Y hasta dónde? Pero un pequeño, lo más breve que tú puedas. Ok, en cuanto a la primera salsa, todavía tú no estabas ni siquiera en proyecto para nacerla. No, no, porque entonces no te vayas, eso sabía tan largo, pero se va a ver. Sansón Batalla, Sansón Batalla. Pero yo digo, por lo menos, antes de esa hubo dos. Ay, oye. Antes de esa hubo dos, señores, que son muchos sanzas. No, pero entonces vamos a conocerlo, porque todos queremos saber entonces el inicio, cuando usted está trabajando fuertemente, porque lo he visto usted en LP, usted tiene un LP de lado, en un actor ahí. Pero tiene un swing en ese LP en sentido, en el lado. Parezco, parezco el micrófono Schubert. Sí, sí. Con sus afros en sentido y todo. No, señores, la primera salsa fue hecha en Baní, o sea, que soy Banilejo. Hicimos en Baní, valga la redundancia, un extracto de los mejores músicos de los grupos. Hicimos un grupo llamado El Sabotaje, donde grabamos la primera salsa, se llamó Enriquillo. Me imagino que usted, ninguno tiene ese tema. Ahí hace coro Yoyito Cabrera, yo creo. Tienen que hablar con Pachi Sinique, que Pachi tiene el tema Enriquillo. Yo lo tengo. Tú lo hacías en Enriquillo. Luego, entonces, Sansón batalla con el frilo. Y por ahí, o sea, que la salsa, para los que creen que es una moda, se embromaron, porque esto viene mucho tiempo atrás de su mando adeptos. Perfecto, eso fue ya en los tiempos atrás remoto de la salsa. Pero yo quiero... Perfecto, entonces yo quiero que usted me diga ahora cómo inicia la salsa. O sea, la primera salsa que se pega a ti. De esta ola, de esta ola. De esta ola ahora de la juventud. En estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos, ya. En los tiempos de ustedes. Sí, sí, sí. Ok, hay una muchacha que se llama Ruth. Es una muchacha que canta muy bien, que grabó un tema salsa. Ese tema en salsa fue el que le abrió el apetito a Michelle, el buenón, para llamar a Victor White. Perfecto. Y entonces, el resultado fue casi inmediato. Y empezamos, bueno, digamos que la piedra angular de la salsa moderna, la tiene Michelle. Michelle. Que fue posiblemente entre Michelle y Azuba. Ahí arranca la salsa. Recuerdo también, como ahora, que le dije hace un tiempo, cuando Alex Matos no salía del Canal 5, por esa área, por ahí que sucedía en la mano. Le dije yo, hermano, tú necesitas que te hagas un arreglo bien. Quien está haciendo un trabajo fenomenal en este momento es Victor White. Le digo ya, el pedón de Victor White. Se lo dijeron algunos colegas también, DJ. Y él se llevó de eso. Y veo que desde que llegó a tu estudio, todo fue un éxito. El primer tablazo de Diego, Alex Matos, fue y le fue el culpador. Perdón, de hecho, ustedes saben que el tema que él fue un de nosotros para que hicieramos el arreglo no era ese tema. Él pensaba grabar otro tema de Anthony Ríos. Yo le dije, Alex, mira, el tema que yo creo que te va a dar no es ese. El que tú debes grabar y sugerirse que grabe sí entendiera. Me hizo caso y los hechos están ahí. Yo creo que fue un cocinero. El segundo tablazo se lo dio Delio, recuerdo yo, un megacentro delante de mi. Grábate ese tema. ¿Cuál tema fue? ¿Cuál era tu tema que yo decía? Una noche, una noche no me ha tanto. ¡Ah, una noche no me ha tanto! A una noche, una, una. Sí, 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 sí. Grábate ese ahora. el siguiente corte vamos a continuar con anthony porque las cosas han ido bien vamos a grabar una noche más tarde o sea aparentemente ya le había dicho antes y coincidimos una feliz coincidencia maestro cómo se siente usted con este giro tan extraordinario se pudiera decir que ha dado la salsa en república dominicana y hay unos toques unos toquecitos de algunos salseros que son aficiones de la salsa y son dominicanos que a veces que han criticado la pegada de la salsa la han criticado y la han acabado la envidia es permitida la envidia es permitida los celos son permitidos el que en cierto tiempo hayas tenido tu mejor sereno de microondas señores esa la envidia es permitida lo que pasa que entendía señor que el relevo está ahí ya usted tuvo su momento y aún está en su momento pero ya no como antes no sé maestro si usted está de acuerdo conmigo pero sin te voy a equivocarme creo que la salsa está en su mejor momento actualmente en la república dominicana y para los que sufren dice jamón orlando que para el mundo entero que va que no va a ser solamente local hay mucho para mí lo que más es feliz del género es que hay mucha gente comiendo del género gracias a dios me satisface que haya mucha gente involucrada y que hay muchas bocas felices nosotros somos nosotros somos hincapié en el éxito de usted ya que nosotros sabemos que usted es un fajador y nosotros de verdad es como lo quince se siente feliz por el éxito que usted ha tenido feliz y culpable a la vez esta colaboración maestro que usted ha hecho con enclave con enclave bueno colaboración no es la palabra porque ellos pagan en dólares yo estoy feliz porque es el primer el primer grupo extranjero que nos da la oportunidad de ser grabada aquí en el país de hecho yo pensé que el señor de enclave quería el arreglo para grabar en puerto rico él me dijo no papi yo quiero él no me dijo no me dijo no me dijo no me dijo no ellos son chulos me dijo no lo que se quiere realmente es el sabor dominicano con músicos dominicanos grabados en dominicana porque es que si usted ha notado en cuanto a género es que hay algo en el ambiente en el país entero hay una vaina hay un swing una vaina en los dominicanos no he entendido que hay que hay muchísimas personas de colombia y cuba queriendo hacer trabajo con usted lo de cuba ya es un hecho está confirmado para decir vamos el 24 años delante entonces yo voy a aprovechar el aprovechamos el viaje para hacer un featuring con un cubano llamado michael blanco y además vamos a investigar más música cubana para venir a enyectarse a la sala también aparte aparte de la parte de el blanco que ya dio un artista cubano de enclave con quien más piensa o ha hecho bueno claro mi hermano dj boy ustedes lo conocen nada estamos trabajando está en el cartel hacer un dueto con elga daniel y nada hay mil mil cosas hay muchas cosas buenas pero lo más importante digo entre las cosas importantes es que el 20 de abril tenemos una actividad en el un aire palas en neva york con todos los salteros dominicanos invitado de honor oscar de león joni pacheco el grupo enclave el mismo elga daniel y es la actividad en la que ya la ciudad estados unidos le abre la puerta oficialmente a la salsa dominicana o sea que ustedes son culpables de que las vainas vayan por donde van el maestro el maestro ha dado en el clavo maestro esta salsita yo le he escuchado que el gato pide la pone mucho eso es una vivencia personal no hay mucho que hablar si ustedes oyen los pregones que dicen que la diferencia de verdad no me importa lo que importa es el amor si se intuye que es un caso personal lo que pasó con usted para escribir este que está pasando que está pasando enamorado esa salsa perdona la pregunta porque no tengo conocimiento es inédita una salsa inédita no es inédita no eso lo grabó rafael de españa cuando tú aún no eras proyecto para nacer todo fue así antes de yo en pero que usted tiene cuanta salsa inédita tiene usted hasta el momento ninguna realmente ahora es que vamos a grabar en cuba vamos a aprovechar esta día para grabar cuatro inéditas cuatro inéditas pero que opinión le merece lo que está pasando con la salsa inédita también ahora piensen que Gillo Sarante con la salsa pirata una salsa inédita Alex Matos está sonando es inédita es inédita es inédita una salsa inédita no nadie nadie no yo creo que este delta que nos contiene nos tiene acceso te van a tener qué Style te van a tener ese te van a tener, no sabes ni, tualogones te va aınız sí te amane, es algo que te va a tener la una Gracias a Dios, también tiene Alex Matos dos temas inéditos. Víctor también viene con cuatro temas inéditos. Porque dicen que no, ustedes entropian mucho, porque es que me dicen señores. Lo que pasa es que cuando tú tiras un tema que ya la gente conoce, tiene el 50% de pleno ganado. Yo me fijo que ustedes siempre buscan una salsa que no es tan común. O sea, buscan la letra para su salsa que no es un tema común. Por eso me lo preguntan. Sí, pero no es un tema. Son temas antes de yo, eh. Sí, pero no es un tema. Oye, pero no es un tema que se busque ya. Va pa' ti lado, no. Además también. Eso es que mantiene los puntos que le meten más a él. No, porque perdón, la confusión quizá de ustedes, los jóvenes, está en que yo agarro, por ejemplo, un tema bien viejo. No, no, no menos, más pa' atrás, más pa' atrás. Yo me voy leeejo pa' allá atrás. Un Vicente Peñando. Y entonces agarro el tema y le pongo los roneos y los coros que los hace lucir como un tema de hoy día. Por eso es la confusión. Maestro. Entonces, haga una fusión de un tema viejo con fregones y tratamiento nuevo. Maestro. Yo quiero que usted me regrese una pa' mí, pa' yo cantar. Ay. Camino del Puente Meire. Ay. Bueno, arranca. No, no, pero ahora no. Usted me lo hace después, pa' yo cantar a mí. Ay, exacto. Es el tema de nosotros, ¿no? Sí. Ese es el único que yo pensé. Es el único tema que he cantado nunca leo que he cantado yo. Sí, sí, sí. Pero perdón, ¿estamos hablando en serio o en broma? No, no, en serio, de verdad. Ay. Pon la cara seria. Pon la cara seria. Pon la cara seria, pon la cara seria que han dado bien. Pon su rostro. Sí. Y señores, lo que dice que han dado es en serio o es en broma? En serio, en serio, en serio. Ah, pues vamos a saber cuándo grabamos. Cuando usted me diga, yo voy a su estudio. Tiene que arreglarme la boca, ¿sabes? No se puede que tú no vas a ser ni el primero ni el último a quien ha quedado una mano de pintura en la boca. Ay. Ay. Lo dijo. No, porque tú sabes que realmente la tecnología es para usarla. Sí, sí, claro. Y si las herramientas están ahí para sacar un trabajo bien hecho, ¿por qué sacarlo mal hecho? Eso, eso, eso. Y entonces quiere decir que el candado, prepárate para ser famoso como nadie. Y te vas a dar el lujo. Te vas a dar el lujo. Te vas a dar el lujo. En dos, tres. 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 En dos. En dos, ¿por qué sacarlo? de Víctor Barba que presente su salsa ya que él está viviendo esto. Pero yo creo que bueno, el combo de los 14 ya, porque hay uno que se fue para la salsa. Cuando buscamos un serpente, señores, es un tema que compuso Manuel Alejandro, esa pluma increíble, un tema que hizo popular Rafael de España, por allá por los años que ha sido, ¿cuánto antes de Cristo? Me enamoré como nunca una vivencia personal. Así que disfrútenlo y vámonos para llamar. Demos un chingo acá, pero ahí del verso. Yo que ya creí, no enamorarme nunca más, he vuelto a enamorarme como nunca. Díganos. ¡Ay, no yo! ¡Eso es mi Juana! Yo que ya creí, no enamorarme nunca más, he vuelto a enamorarme como nunca. Yo que ya olvidé la forma fácil de decir cuánto te quiero, que te quiero, que te quiero. Y es que no pensé que tú existías. Y es que no pensé en conocerte. Pero te incompletes a tu vez, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Creepo. Speaker. Speaker.